RAULY, ¿CÓMO ESTÁS? EFECTIVAMENTE, AQUÍ LOS RESTAURANTES NO PUEDEN HACER LO QUE AÑO TRAS AÑO HACEN UN 5 DE MAYO QUE ES TENER UNA FIESTA MARAVILLOSA, PERO ENTONCES EN ESTE RESTAURANT QUE SE LLAMA MADRE, AQUÍ EN LOS ÁNGELES, HAN QUERIDO MANTENER EL ESPÍRITO DEL 5 DE MAYO, TODA LA COMIDA QUE TIENEN PREPARADA ES PARA DELIVERY, PERO CUANDO LA GENTE LLEGA AQUÍ A BUSCAR SU COMIDA PARA CELEBRARLO EN CASA, SE ENCUENTRAN CON ESTO, ENTONCES, PORQUE SE ENCUENTRAN LA COMIDA, PORQUE SE ENCUENTRAN EL GORDO Y LA FLACA, PORQUE SE NACIÓ ESTA IDEA DE MANTENER EL ESPÍRITO. UN PLACER, UN SALUDO PARA LILI Y RAÚL, HOY TENEMOS PAQUETES DE COMIDA OOJAQUEÑA PARA 4 PERSONAS PARA QUE NO SE HAGAN DE SU CASA, PUEDEN QUEDARSE SEGUROS Y PUEDEN SEGUIR LAS NORMAS DEL CONDADO, TENEMOS BARBACOA DE RES. BARBACOA DE RES, SON CON CHILES OOJAQUEÑOS, HOJA DE TENEMOS BARBACOA DE AQUACATE, TENEMOS BARBACOA DE CHIVO, VIENE CON ARROZ Y FRIJOLES, ENCHILADAS DE MOLE NEGRO, TAQUITOS DE POYO, TENEMOS UN PLATILLO OOJAQUEÑO QUE SE LLAMA ALAMBRE, QUE ES PIERNA DE PUERCO MARINADO CON QUESO, TENEMOS CHAPULINES, POR SUPUESTO. AQUÍ LA DIETA, AQUÍ LA DIETA NO VALE OBVIAMENTE, ADEMÁS QUE ESTE ES LA MEZCALERÍA MÁS GRANDE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y NOS ACOMPAÑA EL MARIACHI TIERRA MÍA, QUE ES UN MARIACHI MUY ESPECIAL. SI ES EL MARIACHI DE CASA, ELLOS ESTABAN CADA VIERNES ANTES DEL COVID-19, ESTABAN AQUÍ EN EL SHOW, DE 7 A 10 Y CONTINUARÁN UNA VEZ QUE REABRAMOS. ES EL MARIACHI DE CASA, TIERRA MÍA. MUCHÍSIMAS GRACIAS DON IBAN, Y YO QUIERO CONTARLES ADEMÁS, QUE HAY COMO UNA, NO QUIERO DECIR DISCUSIÓN, PERO RECUERDAN QUE AYER LES COMENTÉ QUE EL GOBERNADOR NEWSOM HABÍA DICHO QUE EL ALCALDE GARCETTI DIJO AYER EN SU INTERVENCIÓN DE LAS 6 DE LA TARDE AQUÍ EN LOS ÁNGELES, QUE NO IBA A ABRIR TODAVÍA EL VIERNES PORQUE CREE QUE LOS ÁNGELES TODAVÍA NO ESTARÍA PREPARADO, QUE VA A ESTUDIAR TODO LO QUE DIJO EL GOBERNADOR Y VA A REUNIRSE CON ÉL PARA SABER CUÁLES SON LOS PASOS QUE TIENE QUE LLEGAR EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES PARA VER CUANDO FINALMENTE VAN A ABRIR POCO A POCO ALGUNOS LOCALES EL PRÓXIMO VIERNES, RAÚL. TANIA, DÉJAME PREGUNTARTE UNA COSA, PORQUE ESTÁS EN LOS ÁNGELES ALLÁ, LLEVAS MÁS DE UN MES, VIENDO EL ÁNIMO EN LA CALLE, TÚ NO CREES QUE QUIZÁS CON CUARANTINA Y TODO, MUCHA GENTE VAN A REUNIRSE HOY EN CASAS Y TENER FIESTA POR 5 DE MAYO? DEFINITIVAMENTE, RAÚL, YO CREO QUE SÍ, HAY MUCHÍSIMA GENTE Y MENTRAS EL TIEMPO QUE NOSOTROS HEMOS ESTADO EN ESTE RESTAURANTE, HEMOS VISTO MUCHÍSIMA GENTE LLEGAR A BUSCAR LA COMIDA QUE ESTÁ OFRECIENDO ESTE RESTAURANTE PARA HACERLO EN CASA, LOS MARIACHIS OBVIAMENTE SI REQUIEREN DE MARIACHIS ESTARÍAN SOLAMENTE EN LA PUERTA DE LAS CASAS, PERO YO CREO QUE SÍ MUCHA GENTE SE VA A REUNIR EN SUS CASAS, PORQUE EL AMBIENTE EN LAS CALLES, AUNQUE TODAVÍA ESTÁN SOLAS, SI DICEN ES 5 DE MAYO, ES 5 DE MAYO, PORQUE LOS MARIACHIS ESTÁN APORTANDO TAMBIÉN SE FUERON A LOS CAMPOS, EN DONDE ESTÁN TODOS LOS TRABAJADORES DEL CAMPO, PARA CELEBRAR EL SAO U OTRA, AGRADECER POR TODO LO QUE ESTÁN HACIENDO, POR LA COMIDA QUE NOS ESTAMOS TENIENDO DIARIAMENTE, RAÚL. NO SEÑORES, YO CREO QUE ESTA NOCHE VA A HABER FIESTA EN LOS ÁNGELES, GRACIAS. TANIA CHARRI, EN VIVO, EN DIRECTO, DESDE LOS ÁNGELES.